¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te quedas en Ciudad Valles, ten en cuenta que este destino está a dos horas de ahí. Te recomiendo salir muy temprano para que puedas aprovechar el mayor tiempo posible en este bello lugar. En el video anterior mostré imágenes del Parque Recreativo El Nano, un hermoso lugar para visitar antes de llegar a la Cascada del Meco. ¿Qué cosas nos esperan aquí en este pueblo? ¡Seguimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!